Música Vamos a empezar Bueno, buenos días a todos Bueno, mi nombre es Roberto Velasco Bueno, mi principal experiencia en el... La experiencia laboral que tengo se ha centrado en dos áreas En primer lugar, el área de la seguridad informática y posteriormente el área del desarrollo web Entonces, he tenido la suerte de poder ver un poco la perspectiva desde el punto de vista del mundo de la seguridad que está más centrada en intentar vulnerar las modalidades intentar destruir de alguna forma y no tanto construir o diseñar aplicaciones que sean seguras Digamos que el mundo de la seguridad por lo menos en las empresas de seguridad en general tiende más a la parte de auditoría o la parte de intrusión Entonces, luego la parte de desarrollo cuando me he movido ya en este caso a Eurohelp a una empresa especializada un poco en desarrollo de aplicaciones web y bueno, trabajando con los clientes y demás te das cuenta que en general cuando se desarrolla una aplicación web muchas veces también porque bueno, es normal que la gente centre la atención en negocio al final lo que nos piden es que hagamos algo en un tiempo en concreto pero la visión cambia mucho y la seguridad pasa a ser algo no primordial pues bueno, nos centramos vale, hacemos el login hacemos un control acceso básico pero a partir de ahí hay muchas cosas donde bueno, yo creo que hay aspectos que se pueden mejorar entonces bueno, esa visión es la que voy a intentar transmitir en la presentación de hoy Bueno, aparte de mi experiencia laboral soy fundador del proyecto Open Source junto con Gorka Vicente y actualmente soy responsable de arquitectura en Eurohelp que es una empresa de desarrollo de software especialmente en entornos Java y aplicaciones web Bien, los contenidos de la presentación en primer lugar y aunque tampoco era un poco el objeto de la presentación pero entiendo que sin explicar esto igual no tiene sentido el resto de cosas que voy a explicar haremos una pequeña introducción de los riesgos web un poco a qué nos enfrentamos o en entornos web a qué tipo de problemas o ataques nos tenemos que proteger Posteriormente hablaremos de soluciones de seguridad tradicionales más relacionadas con Spring Security o Seguridad J2 un poco lo que normalmente se suele hacer a nivel de seguridad Posteriormente hablaremos un poco el concepto de arquitectura seguras posteriormente luego a HDIP y la implementación la integración de HDIP con Spring EC una aplicación ejemplo y un poco el futuro de HDIP Vale, empezamos un poco con los riesgos Bien, las principales fuentes o referencias de bonalidades indican que el riesgo actualmente se centra en la capa de aplicación Por ejemplo, cuando empezaban las primeras aplicaciones en Internet muchas veces conseguías algo simplemente porque el firewall de red estaba mal configurado porque había un puerto abierto Hoy en día es bastante raro que alguien tenga el firewall de red mal configurado Es algo bastante raro Lo que es más habitual y más probable es que haya problemas de seguridad Vale, entonces lo primero que suele pasar normalmente cuando vamos a un cliente o cuando hablamos con una persona y hablamos de seguridad siempre nos vienen a la mente los conceptos de seguridad más tradicional como la autenticación o el control de acceso Limitar que puedas acceder a una pantalla o acceder a un método de negocio o a un dato en concreto Bien, ¿es suficiente con preocuparnos de la seguridad tradicional o de los modelos tradicionales? Bueno, si lo haríamos estrictamente hablando podría ser suficiente pero hay ciertos riesgos que son evidentes o están muy relacionados con las aplicaciones web y es importante conocer sobre qué riesgos o a qué riesgos nos enfrentamos cuando hacemos una una aplicación web Entonces, la suerte de esta parte es que estos riesgos ya están documentados y la gran mayoría de ellos además no han cambiado mucho en los últimos años se están manteniendo bastante bastante estables se está cambiando un poco el top 10 pero más que nada por tema de prioridades los conceptos o los riesgos se están manteniendo Bien, entonces tenemos la referencia del top 10 de OWASP y vamos a hacer un pequeño repaso rápido a este tipo de riesgos El primer riesgo seguramente lo conoceréis Injection Flows el más conocido es SQL Injection y la idea es bastante sencilla al final se basa en que hay una mala programación de la parte de acceso a datos y lo que hacemos es concatenar directamente lo que viene de web en este caso se crea la SQL concatenando directamente lo que viene de web cuando hacemos un uso lícito en este caso enviamos data igual a 12 no hay ningún problema y hacemos una select contra id igual a 12 cuando alguien identifica que la consulta está mal programada y es posible a través del parámetro alterar la SQL pues lo que hacemos es enviar data igual a 12 comilla or uno igual a uno y con eso conseguimos obtener todos los registros de la tabla ¿vale? manipulamos la SQL que se ejecuta en servidor y conseguimos todos los registros de la tabla ¿vale? yo creo que esta una alidad es bastante conocida ¿consecuencias de esta una alidad? pues bueno modificación de la base de datos consulta de datos ajenos etcétera ¿vale? recomendaciones en este caso sí que hay una solución sencilla en el caso de Java el uso de prepare statement como sabéis es al final en los parámetros definir explícitamente los parámetros y nunca concatenar los datos directamente en la SQL y la otra recomendación para evitar esta una alidad es la validación de entrada o también el uso de atributos tipados pero el uso de white list en lo posible es decir decir ¿qué está permitido? pues por ejemplo si podemos restringir alfanuméricos pues mejor que mejor ¿no? y luego está la idea de los black list que sería ya en busca de patrones que es hay que intentar bueno en principio centrarnos a ser posible en los white list bien la segunda una alidad que también es muy conocida es cross-air request forgery al final se trata de conseguir ejecutar código ya sea código HTML o código Javascript en bueno hay dos tipos de XSS está el reflected y el storage el storage implica que alguien un atacante consigue por ejemplo insertar en una base de datos una parte de Javascript un código Javascript o un código HTML ¿vale? y luego el resto de usuarios visualizan ese dato y ejecutan ese script o ese HTML en sus navegadores ¿vale? ese sería el storage que igual es el más fácil de entender y ver también las consecuencias ¿no? si imaginaos que estamos en un foro alguien inserta un código Javascript que luego el resto de usuarios pueden ver pues eso al final posibilita poder ejecutar cualquier tipo de código Javascript en cualquier cliente ¿no? y la reflected es cuando digamos el ataque te lo haces a ti mismo al final tú tienes una URL donde envías un parámetro con ciertos valores y te ejecutas un ataque a ti mismo entre comillas ¿vale? entonces eso parece un poco tonto y digo ¿me puedo ejecutar un ataque a mí mismo? bien aunque no parezca muy usable a primera instancia sí que se usa para técnicas como el phishing ¿no? entonces bueno vamos a ver un ejemplo aquí tenemos una aplicación donde directamente se coge la entrada del usuario y lo que se hace es un write directo ¿vale? no se usa ningún tag y no se escapa la salida ¿vale? hacemos un write directo de lo que viene del usuario bien si un usuario envía este dato al final envía un código un código Javascript con un alert renderizando la página conseguiríamos ejecutar el alert ¿vale? este es un ejemplo de 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 un XSS reflector ¿vale? de lo que te haces a ti mismo bien ¿qué tipo de efectos puede tener el XSS? bueno uno de los efectos más importantes bueno aparte del robo de sesiones por ejemplo si tienes un story es el phishing ¿vale? muchas veces lo que solemos hacer bueno lo que solemos hacer o bueno lo que se suele hacer en auditorías es aprovechándonos de que hay una página vulnerable lo que se suele hacer es enviar un correo a por ejemplo a los clientes de un banco con la url con el dominio del banco y luego en esa url lo que hacemos es añadir ya el ataque de XSS ¿vale? con ese ataque de XSS lo que hacemos es redirigir al usuario a una página que tiene ya un comportamiento modificado ¿vale? por ejemplo una página que puede enviar el usuario password a otro dominio ¿vale? entonces es una técnica que se basa al final en eso en posibilitar ejecutar scripts en el navegador ¿vale? entonces también tiene una solución bastante sencilla que es no escribir lo que viene del cliente directamente sino que utilizar tags que escapen la salida ¿vale? normalmente los frameworks ya ofrecen tags que escapan la salida y la otra técnica igual que en la de SQL Injection es la validación de entrada ¿vale? si verificamos que los datos no vienen tags de HTML o intentamos limitarlo a alfanuméricos pues también será más difícil que alguien pueda hacer un ataque de XSS contra nuestra página web ¿vale? bien la A3 Broken Authentication and Session Management esta digamos que es una unidad bastante bueno si digamos usamos los mecanismos estándares de autenticación y de gestión de sesión en principio no deberíamos ser vulnerables yo creo que está más relacionado con aquellos casos en los que hay una gestión de la sesión o de la autenticación propietaria o en aquellos casos por ejemplo cuando dentro de la URL ponemos el identificador de sesión ¿vale? hay que tener también cuidado con ese caso si ponemos el identificador de sesión en la URL cuando nos movemos a otro dominio ese identificador va en la URL y como sabéis el referer lo que indica de dónde venimos si tú metes ahí el identificador de sesión la web de destino a la que vas podría obtener ese identificador y entrar en la web de la que has venido ¿vale? o sea ese tipo de pluralidades también se pueden aplicar pero bueno si utilizamos los mecanismos estándar de Java en el que se guarda por ejemplo el J-Session ID en sesión simplemente con usar la configuración normal no habría ningún tipo de problemas ¿vale? esta bonalidad yo creo que en práctica no es muy habitual bien la A4 Insecure Direct Object Reference tiene un nombre para mí no muy expresivo porque igual no indica la importancia de la bonalidad a mí me suele gustar más hablar en este caso de integridad al final es un concepto de seguridad mucho más básico que se trata o se basa en alterar datos que no tienes que alterar básicamente es eso lo que es esta bonalidad ¿no? entonces ¿qué es integridad o qué datos podemos manipular? bueno al final dentro de una página web o en una conversación web se intercambian datos entre el servidor y el cliente en principio los únicos datos que el cliente puede editar son las cajas de texto o los textarias es lo único que el cliente puede aportar sin que la aplicación le defina algo ¿vale? el resto de datos las urls los formularios las pantallas que tenemos en principio son datos que el cliente tiene que usar pero no debe manipular ¿vale? esta bonalidad se basa en que el cliente sí puede manipular esos datos ¿vale? entonces tenemos que ser conscientes de que el cliente puede manipular todos los datos que le llegan al navegador y puede explotar esta bonalidad ¿no? entonces vamos a ver un ejemplo el más evidente tenemos un combo de cuentas un formulario de combo de cuentas y bueno a través de una herramienta básica de bueno que da Firefox por ejemplo que es Tampa Data podemos poner un valor luego veremos un ejemplo podemos poner un valor que no está originalmente en el combo ¿vale? en el select entonces poniendo un valor que no está originalmente si no hay una validación en el servidor que valide que ese dato es nuestro estaríamos ante un ataque o una modalidad de Insecure Directo y Reference ¿vale? entonces aunque parezca sencillo en el caso de un combo tenemos que tener en cuenta que dentro de una aplicación puede haber cientos de formularios y cientos de links al final esto también se asocia a los links entonces validar todos los casos es muy complicado ¿vale? seguramente es una de las modalidades más complicadas respecto a desde el punto de vista de las soluciones ¿no? porque no hay una solución sencilla bien Close Request Forgery se basa en provocar que un usuario autenticado realice una petición que favorezca a un atacante es decir una petición que el usuario no espera que se haga ¿vale? entonces normalmente esta técnica se suele explotar a través de de XSS entonces vamos a dar un ejemplo para entender un poco la situación bien imaginemos que está una persona autenticada en una banca online ¿vale? entonces esa persona autenticada en la banca online accede a a un foro un foro que tiene una modalidad de XSS ¿vale? hay una modalidad de XSS Storage entonces toda la gente que entra a ese foro va a ejecutar este código esta imagen ¿vale? entonces dentro de la imagen lo que hacemos es poner una petición contra la banca online ¿vale? entonces al tratarse del dominio de la banca online la cookie que está en el navegador automáticamente se envía ¿vale? entonces estamos entrando a un foro y al mismo tiempo estamos accediendo estamos realizando una petición contra la banca online ¿vale? entonces esta técnica se basa también en que bueno necesita o requiere que la URL a la que estamos llamando a la que estamos atacando sea predecible ¿vale? si es una URL conocida podemos hacer este tipo de ataques si esa URL es cambiante pues es más difícil diseñar un ataque porque al final la URL no la tenemos ¿vale? luego veremos un poco en más detalles ¿se entiende un poco la idea? al principio es un poco rebuscada pero se basa en eso al final es indirectamente hacemos una petición contra un dominio en el que ya está autenticado el usuario bien y por último he agrupado el resto de riesgos en una misma transparencia porque considero que estos riesgos son bastante digamos básicos o de una solución más sencilla ¿no? pues por ejemplo el security configuration digamos que sería pues por ejemplo el típico problema de que igual alguien ha puesto la base de datos con el password por defecto ¿no? ese tipo de historias o alguien no ha puesto el parche correspondiente en el software ¿no? este tipo de problemas que bueno yo creo que todos sabemos cuáles son las soluciones y no depende tanto de la parte de desarrollo de aplicación ¿no? luego está insecure cryptographic storage que por ejemplo uno de los ejemplos de este riesgo puede ser el almacenar los passwords en claro en vez de almacenar el hash o usar algoritmos de criptografía no suficientemente seguros ¿vale? que hoy en día ya tenemos ese aspecto más que solucionado ¿no? luego failure to restrict vrlaccess al final es intentar acceder a una url no permitida es decir esa url no se ha visualizado no se la ha enviado al cliente e intentamos acceder a esa url una unidad bastante conocida que con soluciones como sprint security con un control acceso básico normalmente lo solucionamos de forma bastante bastante sencilla la 9 se basa en usar mecanismos de comunicación seguros pues por ejemplo hacer uso de SSL algo muy básico que yo creo que se hace en la mayoría de aplicaciones y la de unvalidate redirects and forwards digamos que es un caso particular de la 8 al final es una aplicación usa un parámetro para luego hacer un redirect o un forward a esa url bueno al final se basa en manipular ese parámetro e intentar acceder a una url no permitida ¿vale? digamos que es un caso particular que está basado en el concepto de integridad ¿no? al final es un ataque de integridad que permite acceder a una url no permitida ¿vale? bien estos serían un poco básicamente los riesgos que nos podríamos encontrar en cualquier aplicación web bien vamos a entrar un poco en explicar cuáles son las soluciones de seguridad tradicionales que se suelen utilizar ¿no? bueno habitualmente cuando hacemos una aplicación web no partimos de cero y hacemos uso de un framework web es lo más habitual ¿no? pues entornos de desarrollo pues Java pues tenemos muchas opciones Scutu1, JSF, SPNOMC GrubionGrels, .NET, PHP tenemos muchas muchas plataformas de desarrollo web bien la mayoría de esas plataformas si que dan solución a la seguridad tradicional o bueno podemos utilizar soluciones complementarias como Spring Security para poder tener estas funcionalidades ¿no? pues la autenticación lo más habitual y el control acceso a nivel url a nivel método a nivel componente gráfico o zona de una pantalla y luego está a nivel instancia que también hay soluciones para esta parte especialmente en Spring Security pero que es una de las más complicadas de implementar nos referimos a seguridad a nivel instancia la seguridad a nivel registro de base de datos ¿no? es un poco la forma más sencilla de explicarlo bien vale nos dan soluciones o tenemos soluciones para las necesidades más básicas bien pero por otro lado la gran mayoría de frameworks web los usuarios disponen de una gran libertad para poder realizar ataques es decir al final básicamente pueden editar parámetros añadir parámetros que no están originalmente en la pantalla pueden intentar acceder a una URL no permitida entonces digamos que los modelos de programación o los frameworks web en general permiten una gran libertad a los usuarios ¿vale? eso hace que nos obliga a validar absolutamente todos los datos que vienen desde el cliente es decir no nos podemos fiar de ningún dato luego tenemos un trabajo muy importante en validar toda esa información bien el principal problema de este modelo que en principio se puede crear una solución o una aplicación segura desde la seguridad tradicional programáticamente o haciendo uso de Spring Security o cualquier solución propietaria podemos tener una aplicación 100% segura eso nadie lo va a discutir está claro que lo podemos conseguir bien pero la cuestión es cómo la conseguimos y especialmente qué grado de seguridad tenemos en el momento cero en el que hemos empezado a desarrollar la aplicación de inicio en general en la mayoría frameworks web partimos ya una aplicación insegura por defecto ¿vale? tenemos que ya empezar a aplicar bueno aplicamos autenticación vamos aplicando seguridad vía roles tenemos que añadir comprobaciones para seguridad a nivel de distancia y vamos añadiendo comprobaciones de seguridad para que esa aplicación tenga un nivel de seguridad alto pero el problema de este tipo de soluciones es que dependen de las personas y en muchos casos especialmente en las primeras fases de una aplicación es muy complicado el poder tener una aplicación totalmente segura entonces la conclusión es que bueno al final delegamos mucha responsabilidad a las personas depende una aplicación o la seguridad de una aplicación de las personas hombre es algo lógico y hay cosas que hay que securizarlas de forma manual pero digamos que la propia arquitectura web no nos da o no nos garantiza un nivel de seguridad muy alto por defecto y luego también tenemos que tener en cuenta los costos de crear una aplicación segura el crear el realizar esas validaciones implica un costo de tiempo y de dinero muy alto ¿vale? posible solución o posible alternativa al modelo más tradicional que yo tampoco quiero quitar el modelo tradicional es decir yo la solución que voy a plantear ahora la veo como un complemento a la seguridad tradicional la alternativa sería intentar disponer de entornos de desarrollo o arquitecturas que implementen el concepto de Secure by Design o Secure by Default es decir que desde inicio por defecto esa aplicación ya sea segura o haga las comprobaciones de seguridad más básicas de forma automática ¿vale? entonces partimos de algo seguro y podemos ir aflojando en aquellos aspectos que bueno que veamos que igual no es necesario securizar podemos ir aflojando pero siempre partimos de un modelo seguro o intentar disponer de una arquitectura que desde inicio te dé un nivel de seguridad muy alto bien ¿cómo hacemos esta idea? ¿cómo la implementamos? bueno partimos de un principio muy básico que es el siguiente en principio un atacante o un usuario perdón siempre y cuando utilice la aplicación de forma lícita es muy difícil el poder explotar una unalidad o obtener algo que no es esperado es decir si yo uso la aplicación de forma normal lo más lógico es que no se muestren datos que no sean míos si se muestran datos que no sean míos ya no hablaríamos de un error de seguridad hablaríamos de un mal funcionamiento pues si se pintan mal los datos ya mal vamos y además sería algo evidente que se podría ver entonces partimos de la idea de que es más sencillo o algorítmicamente es más viable el implementar la idea de intentar eliminar los riesgos si damos total libertad tenemos que asumir que tenemos que validar absolutamente todos los datos que nos vienen del cliente que lo tenemos que intentar hacer pero hacer eso de forma manual es bastante complicado entonces la idea o la hipótesis es que es más sencillo o te puede dar una solución más automática intentar eliminar los riesgos de en este caso de los riesgos web ¿vale? ese sería un poco el concepto de arquitecturas seguras bien HDIP es un proyecto open source una solución open source que intenta o implementa esta idea de secure by default o secure by design es decir intenta implementar el principio que hemos comentado antes o intenta implementar esta hipótesis de intentar limitar el radio de acción de los usuarios a un uso lícito ¿vale? si conseguimos a través de una arquitectura limitar el radio de acción de un usuario es decir no puede editar parámetros no editables ¿vale? no puede manipular un link o un campo hidden no puede añadir un parámetro extra ese tipo de acciones si las limitamos conseguimos un nivel de podemos conseguir un nivel de seguridad muy alto ¿vale? entonces ahora mismo la implementación de HDIP es para entornos Java o sea al final es una idea de momento aplicada a entornos Java pero que es una idea que se puede aplicar a más entornos ¿vale? entonces actualmente los frameworks que soporta HDIP son los siguientes struct1 struct2 sprint9c jssf1 jssf2 y jstl porque bueno para el tema de los links se hace uso también de jstl en algunos entornos ¿vale? entonces el modelo de de HDIP o lo que hemos intentado implementar con HDIP es en primer lugar también intentar no alterar el modelo de programación es decir muchas veces en Java nos encontramos con muchas soluciones o en algunos casos soluciones que nos obligan a programar de otra forma ¿no? entonces en este caso uno de los principios que hemos intentado aplicar en HDIP es no alterar el modelo de programación de los frameworks web es decir la idea es que los programadores programen igual que lo hace en el framework web de forma original ¿vale? y se aplica de forma declarativa ¿vale? lo que no hacemos es no hay que modificar el código fuente de hecho se puede aplicar en muchas aplicaciones a posteriori es decir se puede desarrollar una aplicación y aplicar HDIP posteriormente ¿vale? ahora vamos viendo un poco luego veremos un poco cómo se implementa la arquitectura entonces en cuanto a funcionalidades ¿qué es HDIP? ¿o qué es HDIP? bueno a mí también me suele gustar explicarlo como seguramente conoceréis el concepto de firewall de aplicación seguramente muchos de vosotros incluso lo tendréis instalado en vuestros entornos HDIP es conceptualmente un firewall de aplicación pero a diferencia de los firewalls de aplicación que normalmente se instalan como appliance digamos como un firewall que va fuera de la aplicación web HDIP es un firewall de aplicación embebido dentro de los frameworks web ¿vale? en los que hemos visto anteriormente ¿y qué ofrece HDIP? ¿qué funcionalidades da? bien la primera y más importante y además es la fuente del nombre de HDIP es la integridad de los datos no editables ¿vale? ¿qué son los datos no editables? bueno igual es más fácil si explico que son todos menos los que provienen de los campos editables ¿vale? es más corto explicarlo de esa forma al final todos los datos que no provengan de textarea y de textbox son no editables ¿vale? pues serían los parámetros de los links los parámetros de los formularios todos esos datos son datos no editables bueno editables físicamente editables por el usuario pero que para un uso normal de la aplicación el usuario no debería de poder modificar no debería de tener que modificar ¿no? bien entonces HDIP garantiza la integridad de los datos no editables ¿qué conseguimos con eso? bueno en lo referente a los datos no editables soluciona 5 o 1 aliás del top 10 de OWASP ¿vale? la SQL Injection XSS Indirect Object Reference la A7 Firewall Restricted Access y la A10 es decir no es posible hacer un ataque de SQL Injection o un XSS sobre un dato no editable si garantizamos que el cliente no va a poder manipular ese dato es más en HDIP directamente no se usa el dato que viene el cliente ¿vale? lo que se hace es se guarda en Servior y posteriormente se utiliza ¿vale? no es posible que venga un ataque exceptuando que ese dato ya esté dentro de la aplicación ¿vale? esto sería mentira si por ejemplo alguien ya hace un ataque en nuestra base de datos y ya consigue un ID que sea incorrecto ¿vale? pero en principio en una aplicación donde los datos estén bien tendríamos la garantía de que esas unalidades estarían cubiertas ¿vale? entonces eso en cuanto a integridad la otra funcionalidad que también es muy importante es la validación genérica de los datos editables ¿vale? en la mayoría de frameworks los campos editables se validan formulario a formulario y campo a campo ¿vale? es un proceso manual que los probadores tienen que hacer ¿no? entonces bueno yo no digo que eso lo tengamos que dejar de hacer lo tenemos que seguir haciendo pero conceptualmente HDIP posibilita gracias a la extensión de los custom tags de los frameworks web HDIP conoce que campos son editables ¿vale? entonces posibilitamos de forma general a nivel de aplicación podemos decir en esta aplicación los campos editables únicamente permitimos alfanuméricos ¿vale? en una expresión regular podemos definir eso para toda la aplicación ¿vale? entonces nos permite definir reglas tanto de tipo wildlist para limitar el tipo de caracteres como blacklist para detectar ataques como SQL Injection y XSS entonces en este caso no podemos hablar que soluciona al 100% porque al final las validaciones de editables no es como la integridad o sea con el caso de la integridad yo sí puedo ver que lo que ha enviado el cliente es lo mismo que yo le he pasado antes ¿vale? en el caso de los editables únicamente puedo poner una regla muy muy estricta si por ejemplo mi aplicación puede funcionar únicamente con alfanuméricos si aplico esa regla a todos los editables podríamos decir que casi eliminamos estos riesgos ¿vale? o no ahí yo creo que es seguro con alfanuméricos en principio no se podría hacer ningún tipo de de ataque ¿vale? ¿más funcionalidades que tenemos con HDIP? bueno otra muy importante para la vulnerabilidad del cross-request forgery los toquen aleatorios hemos dicho antes el cross-request forgery se basa en hacer una petición contra una aplicación entonces tenemos que hacer una petición contra una URL con unos parámetros en concreto bien si esa URL o esos parámetros son dinámicos nadie puede hacer ese ataque porque no contiene el dato dinámico asociado a nuestra sesión ¿vale? entonces lo que nosotros solemos hacer y otros frameworks web también lo hacen es añadir un token aleatorio a todos los formularios y a todos los links ¿vale? de esa forma no es posible hacer un ataque de cross-request forgery o dificultamos mucho ¿vale? tendrían que tener acceso a ese parámetro dinámico que es muy complicado de hacer a no ser que tengas otro tipo de problema de seguridad ¿vale? entonces lo que hacemos es añadir tokens aleatorios dentro de las funcionalidades luego está la funcionalidad de confidencialidad que es otro principio de la seguridad en los datos en los datos no editables como los parámetros por ejemplo de los links o los datos que van los datos no visibles en los formularios como pueden ser los identificadores que hay en los combos ese tipo de datos el usuario no los tiene por qué conocer es decir tiene que conocer la parte del label la parte que tiene que ver pero la parte de identificadores internos y parámetros de una URL en principio no los tiene por qué conocer entonces esta opción que es opcional además en la configuración en HDIP se puede activar o no permite ocultar los datos reales ¿vale? entonces si por ejemplo tenemos un combo pues los datos verías un poco lo que es la descripción de la cuenta pero el IDE por ejemplo lo podrías tapar ¿vale? lo que hacemos es poner datos relativos pues si tenemos tres datos ponemos un 0 un 1 y un 2 ¿vale? entonces no ves los datos reales de la aplicación entonces en todo lo que son datos no editables implementamos otro principio básico de la seguridad que es la confidencialidad ¿vale? el hecho de ocultar de ocultar esos parámetros que el usuario no tiene por qué conocer ¿vale? por último otra funcionalidad que a mí también me parece muy interesante especialmente viendo los logs que normalmente generan los IDS como sabéis los IDS son el software que intenta también detectar actividad maliciosa o ataques en nuestra web y en muchos casos los problemas que tenemos con este tipo de herramientas es que nos generan teras de logs y cuando digo teras digo teras es decir es muy muy complicado muchas veces diferenciar entre un ataque real y un falso positivo ¿vale? en el caso de HDIP los logs que genera son al 100% reales sobre todo los ataques de integridad es decir si yo le he enviado un valor 10 al cliente y me viene un valor 20 eso no es no es algo que haya ido sin querer ¿vale? es claro que es un ataque evidente ¿bien? lo que nosotros hacemos además de loggear el tipo de ataque lo que hacemos es añadir también la identidad al usuario ¿vale? no he explicado antes un poco HDIP normalmente se utiliza en aplicaciones autenticadas en la zona autenticada en la zona pública no tiene sentido aplicarlo normalmente no lo aplicamos ¿vale? porque al final normalmente en la zona pública todo es accesible y más o menos todos los usuarios pueden ver los mismos datos ¿no? cuando entramos a una zona privada es cuando ya empiezan los problemas de puedo no ver este tipo de datos ¿no? entonces que tengas un log que te diga el tipo de ataque el dato original el dato que ha enviado y el usuario te da muchísima información incluso para aquello que tú igual no eres capaz de parar es decir a veces el hecho de saber que hay una actividad maliciosa igual te posibilita adelantarte a un posible riesgo que igual tú no eres capaz de parar pero el hecho de saber que alguien está haciendo algo es muy importante ¿vale? entonces a nivel de auditorías a nivel de gestión de la seguridad tener un log sin falsos positivos es un valor importante que yo también lo quiero destacar ¿no? entonces la función de IDS no solo la de Firewall la aplicación sino la de IDS también la cumplimenta ofrece una visión interesante ¿vale? entonces todo esto lo hace sin la intervención de los programadores ¿vale? de forma automática y dentro de lo que es la arquitectura ¿vale? ¿cómo funciona esto? bien lo que tenemos en HDIPS lo que hacemos es extender el comportamiento de los tags de los frameworks web ¿vale? en este caso JSTL, SPR9C STRUT2, STRUT1 y JSF ¿vale? cuando renderizamos una página esas extensiones de los tags de los frameworks web lo que hacen es extraer la información que le interesa a Sherip básicamente ¿qué le interesa? saber por cada parámetro los valores que se va a enviar al cliente ¿vale? si por ejemplo tenemos un combo pues esas 5 opciones que vamos a enviar al cliente a través de esa extensión en los tags la obtiene HDIPS y la almacena normalmente en la sesión del servidor ¿vale? luego hablaremos de los modos de funcionamiento que tiene normalmente utilizamos la memoria como sistema de almacenamiento en la sesión del usuario guardamos los identificadores en la sesión del usuario y cuando posteriormente cuando ya ha renderizado la página en el cliente y el cliente hace un submit en un formulario o hace un clic en un link lo que hace el filtro de HDIPS verificar que esos datos que vienen en el request o en la request corresponden a los IDES o a los identificadores que yo le he pasado antes ¿vale? es un algoritmo muy sencillo si es un dato diferente no entras y si es un dato equivalente pues procesamos la petición ¿vale? y luego lo que hacemos también con la confidencial y haces darle el cambiazo a los datos como hemos dicho antes lo que hacemos es ocultar los datos reales luego lo que hacemos es en la request en el filtro ya ponemos los datos reales para que la aplicación haga uso de los datos reales entonces algorítmicamente es este un poco el modelo la extensión de los tags nos permite no obtener esa información que luego nos permite validar las peticiones en el filtro web de HDIPS ¿vale? entonces con esta idea lo que hacemos es añadir funcionalidades de seguridad pero siempre con el principio de intentar no alterar el modelo de programación ¿vale? ese es el objetivo inicial porque al final si ponemos una solución manual que obliga a crear código que antes no teníamos bueno la solución se parece mucho a la solución tradicional ¿no? la solución tradicional también la puedes hacer a mano la cuestión es que la tienes que hacer ¿no? entonces la idea el objetivo era intentar tener una solución que sin la intervención de los programadores ya haga esta seguridad ¿no? y luego otra característica muy importante de HDIP es que tiene digamos o ya le llamo el sistema antidespiste ¿no? yo digo usamos los tags de HDIP o usamos los tags del framework web ¿y qué pasa si alguien de repente no usa un tag? ¿no? alguien igual no usa el tag tenemos HDIP aplicado ¿y qué pasa? cuela no, no cuela ¿vale? la gran ventaja es que si alguien no respeta ese modelo o esa arquitectura nos damos cuenta ¿vale? porque ese parámetro no está registrado luego no lo deja procesar ¿vale? eso también es muy importante para garantizar que realmente se está cumpliendo la política porque muchas veces cuando hacemos trabajos de arquitectura o definición de normas las normas quedan en el papel y luego vale se lee en un primer día pero posteriormente se van olvidando ¿no? entonces tener un sistema que automáticamente es capaz de validar eso es muy importante para poder disponer de un nivel de seguridad más alto que el habitual ¿vale? entonces esto sería la arquitectura tradicional de HDIP y la más habitual bien luego hay otro tipo de casos en los que no usamos tags por ejemplo un caso habitual como antes ha explicado en la primera presentación es el uso de JSON por ejemplo si tenemos un formulario en el que tenemos unos valores de un combo y esos datos se cogen dinámicamente el servidor ¿vale? no se renderiza en servidor a través de un tag sino que se envían datos al cliente vía Javascript y luego se renderiza en cliente vía Javascript ¿vale? se envían datos JSON al cliente para esto lo que hacemos es en el servicio en este caso es un servicio REST de Spring DC que genera un resultado JSON y lo que hacemos es además de llamar en este caso al servicio que nos da los datos en este caso una lista de usuarios lo que hacemos es decirle a HDIP esos datos para qué parámetro van a ser ¿vale? le decimos el nombre del parámetro y la propiedad del BIN que tiene que leer los datos ¿vale? de esa forma ya queda registrado que los posibles usuarios y los identificadores de esos usuarios ya HDIP sabe cuáles son esa información va a cliente y cuando viene el submit del formulario web podemos parar la petición ¿vale? digamos que en este caso esa información de los datos que pertenecen a cada parámetro en este caso en los servicios JSON sí que tenemos que definirlo de forma explícita ¿vale? pero seguimos teniendo la ventaja que si alguien se le olvida o se despista de hacer esto el firewall en este caso el filtro no le va a dejar ejecutar la petición ¿vale? o sea podemos garantizar que si ponemos esa norma que la gente tiene que cumplimentar esta validación ¿vale? este código para aportar a HDIP esa información bien otro aspecto importante además muy importante y muy diferenciador frente a las soluciones más tradicionales en formato appliance bueno el rendimiento de HDIP depende mucho del modo de funcionamiento que estemos utilizando el modo de funcionamiento es la forma en la que validamos la integridad de los datos en este caso utilizamos dos ideas que ya se usan en frameworks como en jcf o .net y lo que hacemos es guardar los datos los datos no editables o en la memoria del servidor en la sesión del usuario en cliente cifrando los datos ¿vale? esa otra opción y otra opción que no sé si .net creo que la tiene en jcf no está es la opción de hash ¿vale? lo que hacemos es guardar el hash de los datos que enviamos al cliente enviamos esos datos también al cliente pero sin cifrar ¿vale? lo que enviamos es los datos en claro y guardamos el hash en la memoria del servidor cuando vienen los datos del cliente lo que hacemos es calcular el hash y verificar que no se ha alterado ¿vale? son tres ideas muy básicas que se utilizan en el mundo de la seguridad para validar la integridad entonces bueno la opción recomendada y la de por defecto y que vamos es la más utilizada sin duda alguna es la de memoria ¿vale? en cuanto a la sobrecarga que genera hdip en tiempos de respuesta bueno también depende del tamaño y del tipo de aplicación pero bueno de media puede andar con la versión de memoria entre uno o tres milisegundos por request de sobrecarga ¿vale? más o menos función también de la aplicación en el caso de la memoria si estamos utilizando la opción de memoria podría entrar entre un 4 y un 8 también dependiendo de los datos que tengamos y de la caché de hdip al final hdip guarda datos relacionados a las pantallas que estamos viendo bien si vamos a una aplicación y vemos 10 pantallas o vemos 50 al final si guardamos las 50 memoria pues bueno consumimos una cantidad de memoria importante ¿no? entonces lo normal es poner una caché de 5 o 10 páginas para que podamos dar soporte a esas últimas páginas y si el usuario le da back más de esas 5 o 10 pues bueno siempre podemos redirigirle a la home o darle un link para que pueda acceder otra vez una vez que accede otra vez a la página principal o a una página digamos de entrada podría seguir utilizando la aplicación ¿vale? o sea el soporte a back en caso de que haya un problema de que ya no hay caché también podría salir el usuario y volver otra vez a acceder a la aplicación ¿vale? luego está el tema de CPU que la versión de memoria el consumo es muy bajo en pruebas que hemos hecho en instancias con 4 CPUs prácticamente es inapreciable ¿vale? entonces depende mucho el tema de de bueno en este caso en el caso de la versión de memoria lo más importante es la gestión de la memoria los consumos de la memoria ya os digo que con la gestión de la caché bueno conseguimos resultados yo creo que bastante aceptables y la principal diferencia yo creo que aportación o novedad en cuanto a solución de seguridad es que los firewalls de aplicación los que van en forma de appliance normalmente tienen un rendimiento mucho peor que el que estoy presentando aquí ¿vale? ¿por qué? ¿por qué tiene un rendimiento mucho peor? bueno porque se ven obligados al final son soluciones que van fuera de la aplicación web entonces se ven obligados a parsear el resultado ¿vale? tienen que parsear todo el HTML para extraer de ahí qué valores o qué opciones posibles puede usar el usuario y luego validar cuando viene la petición ¿vale? tiene que parsear toda la salida de todas las páginas web ¿vale? la ventaja que tiene es que es agnóstico del framework web que utilices o sea puedes tener .neto.php y daría lo mismo ¿no? pero el costo de parseo tiene un costo de procesamiento muy alto y normalmente si hacemos validaciones de integridad suele haber problemas de rendimiento en muchos casos instalaciones que conozco hay firewalls de aplicación que dan esta funcionalidad de integridad y no lo tienen activado ¿vale? siendo algo muy importante al final el que alguien manipule un link manipule un dato y puedas entrar o manipules un combo y puedas entrar un dato que no te corresponde pues no es una funcionalidad de seguridad básica o sea muy especial es algo muy básico que deberían de dar ¿no? pues en muchos casos no se activa esa funcionalidad por temas de rendimiento ¿vale? entonces en el caso de HDIP la arquitectura embebida en el framework web posibilita unos tiempos de respuesta muy rápidos porque directamente ya tenemos acceso a los datos que nos interesan ¿vale? no tenemos por qué parsear nada automáticamente el framework web nos da esos datos y los metemos en memoria ¿vale? entonces eso lo hacemos de forma muy rápida ¿vale? configuración óptima de HDI para temas de rendimiento bueno como he dicho es importante utilizar la versión de memoria y luego otra opción que también usamos nosotros bastante es desactivar la validación de URL sin parámetros o sea normalmente utilizamos HDIP con Spring Security entonces Spring Security lo normal en una aplicación es en cuanto a digamos zonas a las que puedes acceder o no la definición de los roles que hay que poner suele ser bastante básica y es bastante fácil de poner entonces una vez que hemos garantizado mediante Spring Security que un usuario no puede entrar a una URL no autorizada lo que hacemos es aquellas URLs que no tengan parámetros HDIP no hace nada con esas URLs ¿vale? no las procesamos no creamos al final lo que denominamos estado de HDIP es un dato que guardamos en memoria para luego validar la petición entonces con eso nos ahorramos mucho procesamiento en todas las URLs que no tienen parámetros y delegamos en Spring Security y en aquellas URLs que tengan parámetros son los formularios que es la principal aportación de HDIP frente a Spring Security sí que tenemos activada la validación entonces esta es una forma de optimizar un poco el rendimiento ¿vale? usuarios de HDIP ¿o dónde está aplicado? bien en este caso solemos tener bastantes problemas en cuanto a los nombres si tú a un cliente le dices oye ¿me dejas decir tu nombre en una presentación? normalmente la respuesta es que no ¿vale? en muchos casos además en este ámbito de la seguridad porque dicen que se puede convertir como digamos en una fuente de ataques al final dicen bueno estos que tienen esto voy a ver si realmente es seguro o no entonces puede ser una fuente de riesgo el hecho de que puedan saber que lo están aplicando bueno al final aunque no es fácil conseguir clientes que puedan decirlo por ejemplo la administración pública si tenemos una referencia que también es pública que es el Ayuntamiento San Sebastián que tiene HDIP aplicado que es un cliente es un cliente nuestro en cuanto a banca también puedo decir una referencia importante de una banca argentina es una banca que da servicio a 23 bancos y está desde el 2009 activada con Spren 9C es una aplicación realmente potente y usa HDIP desde el 2009 ¿vale? luego otro ejemplo de logística en Alemania con Struts 2 en telecomunicaciones automoción bueno digamos que tenemos ejemplos diferentes en ámbitos diferentes y bueno la pega aquí es que de momento no es fácil el sacar referencias que podamos contar pero hoy en día sí que sí que se usa bastante sobre todo yo creo que muchos clientes nos hemos encontrado con procesos de auditoría que lo que han hecho es sacar riesgos o vulnerabilidades entonces muchas veces el interés de los clientes o los usuarios de HDIP viene una vez desarrollada la aplicación con el intento de conseguir securizar esa aplicación bien pasamos a hablar un poco de la integración con Spren 9C porque al final es un poco también el motivo de la charla a partir de la versión 3.1 de Spren 9C hay una integración oficial de HDIP en Spren 9C había un trabajo de colaboración con el grupo de Spring Security especialmente con el grupo de Spren 9C entonces fruto de esa colaboración lo que se ha hecho es crear un punto de extensión dirigido a HDIP al final hasta ahora nos veíamos obligados a extender los tags de Spren 9C cuando salía una versión nueva de Spren 9C teníamos que coger esos tags y crear nuestra versión de los tags a través de esta colaboración Spring Source ha creado un interface que posibilita crear una implementación de HDIP que no depende de los tags actualmente ya no necesitamos extender los tags de Spren 9C los tags de Spren 9C llaman a este interface y nosotros implementamos la lógica de este interface con esto conseguimos que ya no es necesario cambiar el TLD de los tags de Spren 9C y usar los de HDIP directamente utilizando los tags de Spren 9C es posible activar HDIP entonces evitamos el uso de tags propietarios y la integración es todavía mucho más limpia digamos que queda ya muy integrada con lo que es el propio el propio framework web bien ¿cómo se instala HDIP en una aplicación? en este caso en Spren 9C pero bueno es muy parecido en el resto de entornos bueno en primer lugar añadir las librerías de HDIP luego en el web XML añadir un filtro de HDIP que es el que hace las validaciones y añadir un listener que hace el proceso de inicialización de HDIP aparte de eso hay que definir lo que es la propia configuración de HDIP que está definida mediante Spren ¿vale? entonces en esta última versión que hemos sacado hemos creado también un custom esquema de HDIP para mejorar la configuración de HDIP basada en Spren ¿no? entonces esta es la configuración necesaria para activar HDIP para activar la validación de los datos no editables y también la confidencialidad y bueno todo excepto los editables en este caso serían tanto los tokens como la integridad entonces simplemente añadiendo esto en la configuración de Spring de nuestra aplicación web ya se activa la integridad y la confidencialidad de los datos ¿vale? estas son las opciones por defecto se puede customizar mucho más pues para desactivar la confidencialidad o demás ¿no? entonces ¿qué ponemos en la configuración básica? bien lo primero es la Start Page el concepto de Start Page es claro al final hemos dicho HDIP no deja que accedes a una URL que antes no te ha enviado ¿no? hablamos de integridad bien pero la primera vez que entra a una aplicación nadie me ha podido enviar nada es la primera vez que entro ¿vale? entonces las primeras el acceso a la web que normalmente no es una página autenticada tiene que estar abierta ¿vale? el index de la página tiene que estar abierta entonces lo que hacemos es definir una Start Page que normalmente es el index entonces una vez que accedes ahí a partir de ahí todas las URLs se van a digamos firmar mediante HDIP y va a verificar el acceso ¿vale? si ponemos una URL no permitida no nos va a dejar y luego también definimos aparte del concepto de Start Page la página de error ¿vale? a donde redirigir cuando hay un error de validación de HDIP ¿vale? pues ahí lo que queráis pues podéis poner una página error genérica o igual redirigirla al index como que no ha pasado nada logueamos el ataque y luego ya le contamos lo que hay ¿vale? no tenemos por qué decirle al usuario lo que lo que ha pasado ¿vale? entonces instalación lo que decía ponemos los hards ponemos un filtro ponemos el listener añadimos esto a la configuración de sprint y listo ¿vale? no hace falta no hace falta nada más o sea está muy integrado y con la sintaxis nueva que hemos creado yo creo que es muy fácil de usar bien la validación de editables para activar la validación de editables porque la validación de editables sí que es más discutible de alguna forma igual ya la queréis personalizar tanto que no queréis aplicar reglas genéricas ¿vale? entonces eso también es opcional y no se aplica directamente esta sería la configuración mínima para activar la validación de editables en este caso lo que haríamos es activar la validación de editables para toda la aplicación ¿vale? entonces si no pones nada lo que hacemos es aplicar patrones de blacklist claro porque a mí si el usuario no me dice que puedo limitar todo a alfanuméricos yo no puedo limitar todo a alfanuméricos como haga eso seguramente haré que casque en muchos de los formularios ¿vale? por defecto la configuración por defecto lo que va a hacer es si tú detectas un ataque en un editable páralo ¿vale? entonces ahí hay una especie de grupo de validaciones típicas de SQL Inject o 1XSS que realiza HDIP y es posible customizar eso es decir es posible declarar validaciones propias de hecho hay también otras bases de datos de expresiones regulares para ataques entonces ahí si queréis podéis crear configuraciones propias de validaciones de editables ¿vale? ya sea para una zona validaciones de tipo blacklist wildlist entonces la gran ventaja es que las puedes aplicar de forma genérica puedes aplicar a una zona de la aplicación sin tener que ir pantalla a pantalla ¿vale? por ejemplo hay validaciones también de genéricas que se pueden aplicar como las del tamaño ¿no? pues por ejemplo podéis aplicar a todos los textbox una limitación de tamaño a toda la aplicación ¿vale? ese tipo de ideas las puedes aplicar gracias al punto de extensión que posibilita HDIP ¿vale? entonces como veis la configuración que hace falta es bastante bastante sencilla bien y vamos ya por último a explicar un poco una aplicación ejemplo para que veamos en práctica cómo funciona HDIP ¿vale? entonces bueno esta es una aplicación que está también accesible en GitHub bueno he dicho que el código HDIP ahora actualmente está en GitHub y lo que hemos hecho es definir unos ejemplos muy básicos de ataques ¿vale? es la misma aplicación las mismas pantallas mapeadas a URLs diferentes entonces una parte está HDIP sin aplicar y la otra está HDIP aplicado ¿vale? en esta zona está HDIP sin aplicar entonces voy a hacer voy a entrar a un formulario en el que haciendo un uso lícito por ejemplo poniendo aquí ACID lo que voy a ver es los datos de ese usuario ¿vale? los datos de cuenta de ese usuario esto sería un uso lícito de ese buscador ¿vale? pondríamos los nombres de los usuarios tendríamos que saber el nombre de los usuarios ¿vale? pero bueno voy a intentar hacer un ataque no lícito al final esta aplicación se plantea como un tutorial un poco de seguridad ¿no? bien en ese caso poniendo un poco el mismo ejemplo que hemos visto antes concatenando el OR 1 igual a 1 conseguiríamos ver todas las cuentas de la base de datos ¿vale? prendíamos todas las cuentas de la base de datos sin saber los identificadores o los números de cuentas o sea los nombres de cuentas que existen ¿vale? es uno de los ataques más básicos bien vamos ahora a ver unos ataques de integridad vamos a ver el más sencillo que este yo creo que lo hemos hecho todos tenemos un dato en este caso vemos los pedidos de un usuario y ese usuario está en la URL bueno pues fácil ¿no? lo cambiamos y vemos los datos de otro usuario ¿vale? en este caso de Azure ¿vale? entonces es un ataque muy básico que normalmente es muy evidente ¿no? ¿vale? el que no suele ser tan evidente aunque entiendo que en este foro sí pero en otros casos os puedo asegurar que mucha gente no lo ve tan claro en este caso ¿no? en este caso tenemos un ah bueno no vamos a dar el select que es más claro bien tenemos un combo de valores ¿vale? unas opciones en las que tenemos diferentes usuarios bueno en este caso hay un usuario ¿vale? entonces voy a hacer uso de una herramienta muy básica que está per data ¿vale? es un plugin de Firefox que nos permite interceptar las peticiones ¿vale? voy a hacer el submit le doy a la opción de modificar y nos permite alterar el dato ¿vale? esto es algo que muchas veces muchos usuarios igual no conocen al desarrollar una aplicación que se puede que se puede hacer ¿no? entonces con esta con este tipo de herramientas se pueden hacer modificaciones que nos permitan ver en este caso datos de otro usuario ¿vale? al final es un ataque de integridad muy básico ¿vale? bien entramos ahora a la sección bien esta es la misma aplicación pero en este caso la hemos mapeado a Secure ¿vale? y en este caso está activado a HDI bien la principal diferencia si nos fijamos ya en el link es que en la URL ves que hay un parámetro extra que es el HDIP State ¿vale? al final es un identificador que añadimos a todas las URLs y a todos los formularios para asociar los datos que hemos almacenado antes en el servidor ¿vale? para poder validar que no ha habido un ataque de integridad ¿vale? bueno vamos a ejecutar los mismos ataques de antes pero en este caso con HDIP aplicado una comilla simple es decir no es un ataque el usuario simplemente usa una comilla simple entonces decirle al usuario o poner una página de error genérica no es muy correcto ¿no? lo lógico es indicarle oye este carácter no es aceptado ¿no? y pintárselo dentro del formulario web entonces lo que hacemos con HDIP es ese error genérico se lo pasamos a la pila de errores del propio framework web ¿vale? y la forma de renderizarlo es la estándar del framework web ¿sí? entonces la visualizamos con la forma habitual o la misma forma en la que lo hacemos cuando tenemos una validación totalmente manual ¿vale? entonces al estar embebido nos posibilita el mostrar el error integrado dentro de la aplicación web ¿vale? y ahora vamos a ver el ataque que hemos visto antes vamos a intentar hacer lo que hemos hecho antes voy a intentar manipular el parámetro vale la primera la primera novedad veis que el dato no es tan claro ¿vale? veis como hay un cero antes hablábamos de la confidencialidad lo que hacemos es sustituir los valores reales por valores relativos ¿vale? en primer lugar ya el cliente no puede ver esos datos reales ¿vale? entonces vamos a intentar manipular ese dato vamos a intentar poner no sé qué dato tenía bueno da igual vamos IHIP ¿vale? IHIP se ha dado cuenta que he cambiado el dato y en este caso en el log me está diciendo bueno en este caso me está diciendo que es un dato incorrecto de confidencialidad ¿vale? al final como tengo la confidencialidad activada me está diciendo que el valor que he enviado no es correcto ¿vale? al final porque he intentado manipular el dato pues aquí es donde obtenemos también la identidad del usuario para poder saber quién es el que ha manipulado el formulario ¿vale? ¿se entiende un poco la idea? al final es hacemos validaciones de forma automática y en principio como habéis visto sin tocar el código de las aplicaciones ¿vale? el objetivo es intentar no tocar el código de las aplicaciones bien por último ya comentar un poco las futuras versiones de HDD ¿no? bueno actualmente la versión 2.1.1 que acabamos de sacar hemos incorporado también el soporte a actualizaciones parciales justo el ejemplo que hemos visto antes de Json poder dar soporte a Json luego también hemos añadido una funcionalidad de modo de bug sobre todo de cara a las implantaciones ¿vale? en muchos casos HDD se aplica de forma posteriori al despliegue en producción de la aplicación es decir igual no se ha aplicado desde el inicio del desarrollo de la aplicación ¿vale? entonces cuando ponemos HDD o un firewall de la aplicación normal también en producción tampoco nos interesa meter ruido el primer día es decir si lo activamos y de repente nadie puede entrar en un montón de páginas pues la liamos ¿no? bien es recomendable si sobre todo se implanta en una aplicación ya previamente desarrollada activar HDD en modo de bug ir viendo los logs porque seguramente habrá muchas cosas que igual no son ataques simplemente o que esa petición no ha sido procesada con un tag o ha habido algún tipo de petición que no está controlada ¿no? entonces bueno podemos ver esos logs ir aprendiendo y modificar la aplicación para que no haya ningún tipo de problema con HD ¿vale? es una funcionalidad que también nos han pedido bastantes clientes y luego otra funcionalidad que está relacionada también con la escalabilidad es el hecho de no guardar los datos en sesión ¿vale? intentar guardarlos en memoria pero no en sesión para evitar la replicación de datos entonces los datos de HDD lo que es el estado de HDD podemos no guardarlo en la sesión ¿vale? en este caso lo guardamos en Serial Context y con eso lo que hacemos es no afectar a la replicación de la sesión ¿vale? no afectar a ese apartado que es muy importante de cara de cara al rendimiento ¿vale? y luego a futuro que me consta además que hay muchos usuarios de Grails en esta conferencia ya hemos iniciado un trabajo de análisis y bueno y algunos ejemplos de intentar integrar ya a HDD en Grails ¿vale? entonces en este caso la idea es hacer uso del mismo interface que se ha creado para Sprenaudc de hecho Grails está basado en Sprenaudc luego ese interface ya existe y ya hemos creado un fork de Grails para modificar sus tags haciendo uso de este nuevo interface ¿vale? entonces la idea es ahora mismo intentar añadir el soporte de Grails y posteriormente y esta disuida está pedida en la gira de Struts intentar hacer lo mismo que hemos hecho con Sprenaudc con Struts2 ¿vale? hemos pedido también que nos den un interface del mismo estilo de Sprenaudc para poder tener esa integración garantizada y que el mantenimiento de HIP sea mucho más seguro ¿vale? pues esto sería ¿alguna pregunta o una duda? ¿sí? 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 al final claro si tu modelo de programación es muy de cliente tú creas todos los parámetros en cliente y creas toda esa información en cliente podrías usar la integración de JSON que hemos visto antes ¿vale? tendrías que indicar en la parte servidora cuando los datos vienen al cliente indicar esos datos a qué parámetro van a pertenecer ¿vale? en función de qué modelo de programación utilizas pues por ejemplo EXT en el que ya todos los parámetros se crean en cliente es más difícil de integrar ¿vale? porque al final la gran ventaja es si tú utilizas tags automáticamente los tags ya indican esa información ¿vale? entonces si tienes un modelo muy de cliente lo puedes hacer lo puedes hacer hombre si creas todo en cliente al final igual te cuesta tanto que igual no te compensa ¿vale? nosotros por ejemplo utilizamos jQuery normalmente y lo que hacemos es actualizamos zonas y demás pero siempre con técnicas como las que he comentado o actualizamos por ejemplo el formulario entero o actualizamos una zona de un formulario o esos posibles valores que le vas a mostrar al usuario en función de una acción pues los creas ya en servidor los pones en cliente y vía Javascript los visualizas ¿vale? digamos que tienes que adaptar un poco la técnica pero si no es nada digamos si tu arquitectura no es nada centrada en servidor todo lo haces en cliente todo pues no acaba de encajar demasiado en parte porque al final se basa en automatizar si luego lo tienes que hacer a mano pues te va a costar mucho trabajo ¿vale? pero sí que nosotros trabajamos con IaaS con JQuery particularmente hay un ejemplo también de HDIP en GitHub donde hay un ejemplo de IAX de cómo hacer IAX con HDIP entonces se puede hacer ahora si haces absolutamente todo un cliente pues el costo va a ser mayor ¿vale? la gran ventaja es que si lo haces bien lo vas a saber y si lo haces mal lo vas a saber es decir el filtro no va a dejar colar cualquier cosa va a dejar colar un editable si tú le has dicho que eso es un editable si no es un editable como un Envi si es una opción que antes lo has dicho que es aceptable no va a dejar pasarla ¿vale? o sea que digamos la diferencia es que en un modelo tradicional en el que no hay HDIP tienes que confiar no tienes nada que verifique que eso se ha hecho ¿vale? digamos que tienes algo sobre lo que apoyarte entonces el problema es un poco la automatización ¿no? o sea cuanto más centrado a cliente sea menos automático es y más te va a costar hacerlo ¿vale? entonces yo creo que por ejemplo EXT es el framework que igual menos encaja con JQuery no tanto porque normalmente nosotros lo que hacemos es y yo creo que mucha gente es crea los tags los elementos básicos en servidor y luego en cliente lo enriqueces le añades más cosas lo visualizas no lo visualizas actualizas algo entonces en ese modelo encaja muy bien cuando ya creas todo en cliente claro si incluso creas valores ni te cuento o sea en ese caso por ejemplo HDIP sí que deja aflojar tú le puedes decir a este parámetro déjale que vengan parámetros o sea que vengan valores que se han creado en cliente ¿vale? puedes aflojar esa seguridad pero si imagínate que no sé por lo que sea tú creas muchos parámetros en cliente pues hombre no es lo habitual ¿no? lo normal es que sean identificadores que vienen del servidor ¿no? pero también puedes aflojar ¿eh? o sea si tienes alguna necesidad de tener un campo hidden y cambiarlo con Javascript para reflejar un estado pues tú podrías decir explícitamente como no es un dato crítico pues aflojo ¿vale? y digo en esta pantalla este campo me da igual no lo valides ¿vale? pero siempre partirías de un modelo seguro por defecto que no deja nada y tú explícitamente dices qué quieres dejar ¿vale? claro si me abres todo pues ya el modelo dejaría de tener sentido ¿sí? ¿me explico? entonces en modelos con jQuery y demás sí encaja en modelos como ext ya empieza a encajar menos ¿vale? porque ya ni usas tags ¿vale? no podrías usar esa información nunca entonces tendrías que ir ya más a hacerlo manualmente ¿vale? ¿más preguntas? ¿sí? vale la última pregunta ¿vale? la pregunta dale un aplauso por favor aplausos 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 aplausos